Un barco Una culebra, un gusano con el canal Están chiqueando a esta gente De danos volados que hay allá en la jungla No hombre, muchachas Solo falta que nos andan desechando Si aquí no hay nada, miren, vejo la charralera Solo falta que nos andan desechando, hay un tigre Dientes de sal Pero y no ustedes dicen que le tienen más miedo a una serpiente que a un tigre Que le tienen más miedo a una gran culebra o a un tigre A un tigre Si porque aquí te le trepea el palo Te subes Y la culebra que les haría nada más Llamachina le echará que cómaselo Y si le saliera una tepelcúa ¿A cuál le tuvieran más miedo? Al león o a la tepelcúa Al león o a la tepelcúa Al león o a la tepelcúa Allí no vamos mamachina Allí no le van a acercarnos a la serpiente Al león o a la tepelcúa Malo te quiero Este tigre no pudiera sacar otra cosa Ay no Bueno, ahí está Tres Tres Vos hubieras maniado la tenaza y la anduvieras ahí para que no te ande Si me la hubiera ayudado Si porque cada rato te voy a correr la machina Pero yo voy a arrojarme Vaya que la anduvieras tres pejucos ahí también Porque te han maniado la tenaza Ahí está, bueno ahorita voy a poner esto Ah y ese que está allí está grande Si no es ese Lo voy a poner Va déjalo que queda uno El corvo que lo bajamos No lo traía Pienes que no venía a busse yo Hoy no quieres dejar nada perdido Hoy no quiero dejar nada perdido La tepelcúa La tepelcúa Ay Ay Ya poné la mano aquí Si 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 Suave Mira ahí No lo moví No lo moví Yo estaba Si No lo moví Si Para ir al otro lado tendríamos que ir a la lanchita Si No lo moví Lo suficiente aquí Si 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 amarillo en los ojos si pueden que tengo que poner otra no ya no aquí andan dos andan para que la de ahí no me cayó no esa no porque lo que no trajimos para manejar es duro no pero como no los vamos a manejar estos los vas a mostrar si es que te caen no yo siempre ven a los que vienen conmigo será pero más la tenaza no ahí está en cabal completo una tenaza no hay nada de invertirte yo me como dos tortillas solo me das limoncitos la lista y la estas chupando y el pedazo si me dio hambre ay dios mio por aquí está una por aquí está una no disparó ni disparará es que salió la puse vos la pusiste ah pues se nota la suerte ah pues no nos cayó porque no pudo disparar no crees aquí los vamos a ir allá vamos a llegar de un solo donde están todas aquí ves a la calle a la calle si allá vamos a llegar de un solo vamos a llegar a la calle le crees vos le crees o no le crees a la calle pues si como realmente no estuvimos allí vamos presenciándonos me contaba un tío mío allá en la barrita que dice que él sembró una yuca y el palo de la yuca llegó con el puerto de una ceiba y cuando él fue a desenterrar la yuca era grandisísima que comió todas las barritas de esa yuca no pudo meterse en otra mentira más grande yo le di a mentira le di a mentira apetitita yuca ¿será que solo en la mañana están en activos? si es que también tienen su hora de caída en la tarde van a hacer caída ellos no salen todo el día ¿no quieren estar comiendo? lo que pasa es que mira en la mañana comen desayuno a mediodía que ya se ponen a dieta y en la tarde si ya les da hambre ya dicen a ver que comen está bajando bueno vamos a ver la última esta es mía mía la mía va la tuya y ahí está tu primer decepción tu primer decepción mira pues que mía espérate que llevo una mía yo creo que cuando llegues allá mira ve ¿dónde está el corvo? el corvo allá lo dejaron ya lo dejaron y lo peor es que no se sabe a dónde no yo digo que allá fue dice que nos traían es que ustedes siempre pierden algo siempre y la continuación ay no ha caído tampoco no ha caído eso es para que no vayas haciéndole chiste a machina al final es que 3 a 3 vamos a caer si si cae más no es que en la mañana cae más en la mañana cae en la mañana aquí a mediodía ya no cae si en la mañana en que allá llevan para disfrutar unos dos en que sea si la disfrute si no no caeron bueno bueno pues entonces llegamos al final de este video gracias a los que estuvieron ahí viendo esta serie de videos saludos para todos se les quiere mucho gracias por su lindo apoyo que siempre nos dan ahí en el canal pues ahí siempre diciéndoles verdad que se suscriban al canal de nuestro amigo machina que se llama pescano con el salvador y como dice elba ahí le vamos a dejar el link para que usted de una vez lo toque y se meta igual vamos a hacer con el canal de nuestro amigo camarógrafo así es que se llama aventura extrema 2 dice que hay que escribirlo con letra pues igual hay que dejar ahí va vos si para que no les cueste que es rápido solo se metan ya pues suscriban y empiecen a ver un nuevo contenido diferente así es y si les gusta pues suscríbase eso es lo que esperamos nosotros bueno pues entonces hasta aquí llegamos con esta serie esperamos que les haya gustado y pues ya les vamos a llevar más o sea de pesca o de pesca o de pesca nos vemos a la próxima y gracias adiós adiós